Estos amigos para que nuestro compañero Alí Ayala desde el mercado, lo batón del INSE. Alí, yo te reto a que tú muestres a nuestros televidentes, cómo va a ser pues que nuestro caucao, la tortilla de raya, sea lo peor de nuestra gastronomía peruana según esta página gastronómica que hace los rankings, ¿no? Taste, tú me lo recordarás bien, pero además vamos a preguntarle a los comensales, ¿cuál es tu caucao, Alí? Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, así es. Esta es una noticia que ha impactado mucho tanto a los comensales y cocineros, ya que como tú bien señalas, el caucao ha sido nombrado como el segundo plato, el segundo peor plato de nuestra gastronomía según el ranking internacional gastronómico Taste Atlas, pero esto están en desacuerdo muchos comensales y cocineros aquí en el mercado, Lobatón del INSE, porque lo que nos señalan a esta hora, once y cuarto, pasada a las once y cuarto de la mañana, ya la fuente de caucao que habían preparado prácticamente se está terminando y es que es uno de los platos más consumidos, según nos señalan acá los cocineros del mercado Lobatón del INSE, como podemos ver, es muy pedido, lo disfrutan mucho, sin embargo, a través de este ranking internacional, lo han nombrado paradójicamente como el segundo peor plato de nuestra gastronomía. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, nos estamos en vivo para Té de Perú. El plato, el caucao, es muy pedido acá, sin embargo, ha sido nombrado internacionalmente como el segundo peor plato, ¿qué opina de eso? Acá, es lo mejor que hay acá. ¿Sí? Claro, claro, bueno al toque, temprano. Temprano ya se está terminando. Muchos incluso lo toman como desayuno. Claro, con su café, a uno le gusta con huevo frito. Con huevo frito, claro. ¿Cada cuánto tiempo preparan ese plato en su menú? Todos los días nosotros, todos los días. Infaltable, sí, infaltable. Infaltable, ¿algún secreto especial entre ustedes ahí para la preparación? Muy difícil de repente. Creo yo este, la hierbabuena, le da el toque. Claro, claro. Así, María Jesús, como podemos ver también ya los comensales se están probando, pidiendo ese plato. Acá hay un comensal que precisamente ha probado, ha pedido un caucao, un plato de caucao para su almuerzo en esta ya mediodía. Cuéntanos, señor, disculpe, ¿ha pedido caucao? ¿Pide usted constantemente? ¿Le gusta mucho ese plato? Sí, siempre he comido en desayuno, un caucao así, medirmente. Parece que lo han nombrado como el segundo peor plato de nuestra gastronomía peruana. ¿Está de acuerdo, desacuerdo con eso? Ah, la verdad, eso está por haber, porque sí me interesa esa parte. ¿Pero a usted sí le gusta en su familia? ¿Consumen bastante caucao? En mi familia, no te podría decir, pero en mi persona, sí. ¿Le gusta mucho? Como podemos ver entonces, María Jesús, aquí nos indican también los cocineros en los puestos de los restaurantes aquí en el Mercado Lobatón, que usualmente preparan este plato casi todos los días y se termina muy rápido cuando lo preparan. Acá podemos ver la presentación, muy apetecible este platito de caucao a base del mondongo, un guiso a base de mondongo, papas, hierbabuena. También, como nos dicen algunos, incluso le añaden un huevo montado frito encima, de esta manera, para poder nutrir su almuerzo. Incluso algunas personas lo toman como opción de desayuno, el caucao. En el ranking también cabe señalar que ahí nombran como primer plato, el peor plato de la gastronomía, la tortilla de raya. Así es. Algo que también personalmente yo también estoy en desacuerdo porque en Chiclayo, en Trujillo, es un plato muy rico, muy bueno, que es una opción en la gastronomía del norte de nuestro país. Claro que sí, Alí, y ahí nos llegamos nosotros tú y yo, norteños, por supuesto. Por eso tenemos pues que defender, Alí, nuestra gastronomía y nuestros platos norteños, por ejemplo. Pero no tiene nada que ver en realidad si es norte, sur, este o oeste. Lo que importa es que nuestra gastronomía tan rica acabamos de ganar el premio al mejor restaurante del mundo, de manera que nos ha sorprendido. Vamos a preguntarle de pronto a las personas que elaboran estos ricos platos, los ingredientes, cómo lo preparan, cuál es ese truquito, ese secretito, por ejemplo, para el más rico caucao del mercado de Lobatón, diría yo, Alí, y también nuestra tortilla de raya, uno de los platos favoritos, por supuesto, de mi hermana Nelly. Así que vamos, Alí, cuéntanos. Vamos a preguntarle de repente el secreto y la sazón de este rico plato. Así es, vamos a avanzar un poco más en este mercado, recorriendo los distintos puestos. Ya las personas llegan a degustar, ¿no?, los potajes para este almuerzo. Vamos a conversar. De repente hay muchas personas también que preparan el caucao, pero de repente el día de hoy no están incluidos en el menú. Pero, usualmente, disculpe, señorita, usualmente ustedes preparan el caucao, el plato del caucao. Sí, interiario. Interiario. ¿Es muy solicitado? ¿Las personas comen bastante caucao? Sí, sí, normal. Y encima piden traje con huevita encima. Con huevita encima. ¿Cuál es el secreto para preparar un rico caucao? Sí, el secreto, no está la cocina. ¿No está la cocina? Con el amor nomás, pues, con amor. ¿Yerbabuena? Yerbabuena. Bastante hierbabuena. Bastante hierbabuena para que vea su sabor. Claro, para que vea su sabor. El problema también a veces es en la preparación del mondongo, ¿no? Tiene que hervir con bastante tiempo de anticipación y todo eso. Sí, bastante tiempo tiempo, porque es para que sea suavecito, porque si no va a quedar todo duro. Bueno, esos son un poco los tips de algunos de los trabajadores aquí del Mercado Lobatón, de los restaurantes María de Jesús, en cuestión a la preparación de este rico plato de nuestra gastronomía, que de manera incomprensible ha sido nombrado como el segundo peor plato de nuestra gastronomía a través de este ranking internacional. Pero como podemos constatar por parte de los comensales y trabajadores, esto aquí no se ve reflejado porque es un plato muy solicitado. En muchos de los locales lo preparan de manera interdiaria, en algunos casi todos los días prácticamente, y de esa manera es muy pedido el caucao para los almuerzos y también para los desayunos. La información que tenemos para compartirte, María de Jesús. Así es, mi querido Lee. Yo me quedo contigo con un caucaucito a esta hora de la mañana ya casi. Si es el mediodía, 11 con 23, que les vaya muy bien, por supuesto que sí. Así que totalmente en desacuerdo con esta línea, ¿no es cierto, Lee? Que ha puesto a la tortilla de raya como liderando este ranking de los peores platos peruanos y sigue el caucao tan delicioso de Mondonguito. Así que desde aquí un saludo a nuestros amigos del Mercado Lobatón a seguir trabajando y a seguirnos deleitando.